Porque les contábamos bien tempranito que hay una persona detenida con un prontuario muy extenso, ya se lo vamos a contar. Pero le vamos a mostrar lo que fue una pericia muy importante, un video que se transformó en una prueba muy importante en esta causa. Esto es lo que ya conocíamos, quizás la instancia final y trágica de lo que fue el asesinato del ingeniero para robarle un celular. ¿Qué les estamos mostrando ahora? Un video que es muy importante en la causa. ¿Por qué? Allí se ve a la persona que ahora está detenida, acusado de ser responsable de este crimen, en donde se puede identificar, por ejemplo, cómo iba vestido la campera que tenía, la bufanda, y por el lugar por donde estuvo o por donde caminó minutos previos a que se cometa el crimen. ¿Por qué es importante? Porque precisamente la ropa que se ve en este video y en esta reconstrucción que hace la justicia, es parte de lo que se allanó y lo que se secuestró precisamente en el allanamiento y en la detención de esta persona y que sería una prueba muy importante para confirmar que se trataría del presunto asesino. Miren los datos que tenemos para mostrarles de lo que la justicia hoy tiene como antecedentes del principal sospechoso. Tiene 29 años. Isaías José Suárez. Había sido detenido 14 veces en los últimos años. La primera vez en 2012. Las últimas condenas que había recibido fue en el 2022, 7 meses de cárcel, y en el 2023, 6 meses de cárcel. ¿Cuáles fueron las causas algunas de las detenciones y de las condenas? ¿Cómo llegan a esta persona? Por el testimonio de algunos conocidos o vecinos de la Villa 31, donde estaba, que era lo que vos decías hoy más temprano, Jorge, lo fui a robar, se me paró de manos y le tuve que dar un puntazo, es lo que le habría dicho a una de estas personas conocidas que termina contando esto a la justicia. La imagen es en la heladería donde ese chico entra a pedir ayuda, diciendo que no se quería morir, ¿no? Bueno, van a escuchar ustedes a las autoridades confirmando la detención de esta persona y la seguridad que tienen las autoridades de que tienen al responsable del crimen. Ha detenido al principal, sospechoso y responsable del homicidio de Mariano Barbieri. Las pruebas que hemos presentado a la justicia nos permiten tener la tranquilidad que es el responsable y que va a ser condenado. No va a devolver la paz a la familia, pero que al menos aporta justicia y va a permitirles descansar con una mayor tranquilidad que la que tuvieron hasta acá. Un dato que ayer sumaban a la causa, dentro de todas estas detenciones que había tenido en una de las últimas, donde tuvo que purgar siete meses de prisión, había prendido fuego un colchón mientras estaba detenido y cuando le preguntaron por qué, cuando lo indagaron, lo que dijo fue que quería quitarse la vida. Esa fue una de las últimas expresiones que tuvo ante las autoridades antes de quedar nuevamente en libertad y terminar cometiendo este hecho por el que ahora se lo acusa. El crimen del ingeniero, que tuvo mucha repercusión, sobre todo política, recordarán ustedes que hasta incluso generó la renuncia del responsable de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.